Se presenta una propuesta que surge de la revisión y posterior modificación del plan de estudio de la carrera de Ingeniería Agronómica que nace hace aproximadamente dos años y medio atrás a partir del momento en que una comisión conformada por docentes de nuestra carrera de diferentes disciplinas y también integrantes de la comisión curricular de la carrera de Ingeniería Agronómica inician este trabajo que hoy se presenta. Este trabajo también tiene que ver con lo que está sucediendo en el conjunto de carreras de Ingeniería Agronómica de nuestro país que estamos todas atravesando por este proceso de revisión de los planes, de modificación en caso de que se considerara necesario, ya que también el conjunto de carreras estamos atravesando un proceso de acreditación de la misma ante la Coneago. Es especial Ingeniería Agronómica porque es reconocida a nivel país, muy elegida por estudiantes. ¿Cuál es la impronta que se le quiere dar a esta nueva etapa? Bueno, las principales modificaciones rondan en el perfil del profesional que se apunta a formar, que ya deja de ser solo un perfil disciplinar para tener una fuerte impronta profesional, con una formación práctica desde el primer año de la carrera en vinculación con el sector agropecuario, con competencias transversales también a lo largo de toda la carrera que tienen que ver con la parte de competencias digitales, competencias humanas, competencias ambientales que se considera que son las herramientas que se considera que debe tener un profesional de la ingeniería agronómica y también una etapa de formación complementaria en la que los estudiantes van a poder optar y también elegir asignaturas para completar su formación. Y el otro componente característico de esta modificación es la duración de la carrera, la cual también se apunta a acortar la duración real de la misma en concordancia con los lineamientos que ha venido definiendo el Ministerio de Educación en su momento y también en acuerdo con AUDEAS, que es la asociación que nuclea a todas las carreras de ingeniería agronómica de nuestro país. ¡Gracias!